Son como ventanas. Gracias, qué lindas. Eso es el doce. Te extrañé, mi amor. Uy, perdón. No. Gracias. No, te las traje porque cuando me dijiste que no, no, yo se iba a recibir. Toma, mirá. Te traje una copia de las llaves. Ah, bueno. Muchas gracias. No sé nada. Yo te quise dar la bienvenida. No sé si viste que te llenés la... Te trajeron las cosas de súper lo que tú... Ah, sí. Sí, pero no tenés por qué hacer esas cosas. Sí, a mí me gusta gastar plata de modos. Al contrario, me... Este... ¿Qué vas a... ¿Y vas a comer? Sí. Bien. Está todo bien. Este... Los impuestos los va a pagar Guti. No, los pago yo. ¿Por qué? No, por favor. Oye, me da placer. Hablame otra cosa. Necesitaría pasar a la habitación a buscar una cosa al placar. ¿Puedo pasar? Sí, sí, pasa. Hola. Hola. ¿Marisa? No está. Ah, bueno, me dijo que viniera para acá. Sí, sí, no, me llamó y me dijo que... Ah, esperes, así que... ¿Pasá? Vicky. Sí, ¿qué tal? Celina. Pasá, pasá. Gracias. Siéntate. ¿Así que vos vivís acá con ella? Sí, sí, vivimos acá. ¿Querés algo para tomar? No, no, gracias. Bueno. Vos estabas con ella cuando pasó lo del disparo, ¿no? Sí. Feo, ¿no? Bueno, sé, es medio raro todo esto, pero te quería pedir disculpas a las dos. No, todo bien. Igual no tenés nada que ver. Tu marido, ¿dónde está? O tu ex, no sé. Ya lo vamos a agarrar igual. Hola. 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 ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? Necesito hablar con vos. Vengo a sentar una denuncia contra tu ex, Vicky. Necesito que me des datos, que me des direcciones, lo que tengas, así que... Me dijiste que no ibas a hacer nada. Es que este tipo me quiso matar. Yo no puedo no hacer la denuncia ahora. Este tipo es un psicópata. No fue amenazas o aprietes. Este tipo me disparó. Ay, pero se va a poner peor, se va a poner más jefes. No, no va a pasar nada porque lo vamos a agarrar. Chicas, discúlpeme, yo me voy a la brigada, Marisa. Ok. Chau, salve. Chau. Cualquiera. No, bueno, no te enojes, Vicky. No podía no hacer la denuncia. Ahora me tenés que dar más datos de él. No, no te voy a dar nada. No me lo hagas difícil, Vicky. Si no me lo das, yo lo voy a conseguir por otro lado. Ay, pero ¿para qué carajo habré confiado en vos? ¿Para qué? ¿Por qué me decís eso? Te estoy protegiendo. No, me estás metiendo en un quilombo. No, no te estoy metiendo. Flor, no, no, no discutamos. No discutamos, por favor. Bueno, mira, todo bien. Yo me voy, Marisa. No, no te vayas, no, no te vayas. Pará. No, quedate. Dale. Eh... Ponle... Agua, ¿no? ¿A qué? ¿A las flores? Ah, sí, sí. Bueno, pato... Pato, parto. Sí, bueno. Ah, los equipos no andan bien por el tema de la humedad, ¿eh? Ah. ¿Qué pedo, ¿sabemos? No. Ah, mirá que yo no le dije a la gente que me mudaba. Tal vez sea para mí. Esperá, a ver. No, mejor no abras. Patricia, abrí la puerta. Ah, tomá. ¿Querés que le vaya a abrir? No, por favor. Patricia, abrí la puerta. Sé que estás ahí, no me voy a ir hasta que no me abra. No me voy a ir hasta la puerta. Sandra, por favor. Decime ahora, decime ahora que estoy loca, que me imagino cosas. Por favor, calmártelo. Yo siempre dije que me estaba cagando con la pirita esa. Siempre. Yo no estoy loca. No me estoy imaginando cosas. No estoy perseguida. Pero está bien. Pero está bien, tenés razón. Pero, ¿qué viste? Nada. Es un moco que se mandó Rubén. Está bien. Pero él está con vos. Está full con su hijo. Por favor. No, no, no. Que se olvide de mí. Que se olvide de mí. Que se olvide de su hijo. Que ni siquiera de su hijo, mirá. No veo la hora de que venga acá a casa y le quiero contar todo. Pero, por favor, no digas pavada. Vos tenés que pensar. Sos inteligente, Sandra. Pensá. Tenés razón. No tengo que pensar. Él está con vos. Esto va a pasar y va a estar con vos. Vos no le digas nada a Rubén, que yo lo vi. No le voy a decir nada. Yo lo único que quiero es que no pienses en ninguna locura. ¿Está? Yo no puedo pensar en nada ahora. Pero vos prométeme que no le vas a decir nada. Te prometo. Te prometo. Te prometo. Te prometo. Te prometo. Escondete. ¿Qué? Que te escondas. ¿Cómo me voy a esconder? ¿A quién quieres que le juegas a esa escondida? ¿Sabes? Pero dime una cosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me voy a esconder? Porque no quiero que haya más problemas. No va a haber problemas. No me voy a ir hasta que no abra. ¿Por qué va a haber problemas? No, que chs, que chs, que chs. Me estoy yendo. ¿Cuál es el problema? Le voy a decir hola. Le abro a la puerta y digo, me estoy yendo, viejo. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué haces? Yo no puedo creer que estés volviendo con este hijo de puta. No lo puedo creer. Bueno, me parece que hay un malentendido acá, ¿eh? Ella no volvió conmigo. Ella simplemente está acá porque yo le presté el departamento. Porque no tiene dónde estar. Yo estoy alcriando en otro lado, ¿entendés? Te equivocaste. Pero me parece que son ustedes dos los que tienen que hablar esto, ¿no? Permiso. Yo no puedo entender. ¿Qué no entendés? Que no estés viviendo conmigo. Yo te expliqué todo lo que me pasa. No, no me explicaste nada. Me dijiste una mentira pelotuda que ni vos te creés. Acá la verdad es otra, Patricia. Acá la verdad es que vos estás haciendo esto por miedo. ¿Miedo a qué? A Franco. Ni vos te creés las pelotudeces que me dijiste. Lo que sí creés es que estás recagada en las patas por Franco. Yo no sé qué carajo te habrá dicho, pero vos tenés miedo. Y sabés, una cosa, haces bien. Porque este hijo de puta es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso no le podés dar el gusto, Patricia. Nos estamos cagando la vida a los dos por miedo. Vos no entendés nada de lo que está pasando. Yo pensé que vos tenías más huevos, ¿sabés? Te estás engañando. No te das cuenta de cómo son las cosas. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Yo durante todo este tiempo te amé. Pero no como pensé que te iba a amar. Es muy doloroso decirte esto, pero me obligas. No te amo como pensé. Me estás mintiendo. No te amo como pensé. 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 Hola. ¿Qué haces? Le des más a Copioli y te habla. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Quería saber cómo estabas. Estoy bien. Bien. ¿Seguro que estás bien? No se notará, pero estoy bien. Para mí estás bien como el orto, ¿eh? La estoy piloteando, como vos decís. Bueno, yo lo que no quiero es que vos te mandes ninguna cagada, ¿viste? ¿No querés ir a tomar algo inofensivo por ahí? Copioli, no te preocupés por mí. Tardele, Dema. Estoy preocupada. Bueno, pero yo no quiero que estés en el medio de esto. No te quiero joder, ¿viste? ¿Dónde estás? No importa. Dale, decime. En la calle. ¡La pueden cortar con los tiros, viejo! Quedate tranquila que voy a estar bien. ¿Sí? ¿Vas a estar bien? Sí, no te preocupes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. No sé, a mí no me parece.